Hola, hola, bienvenidos a José Boleto y Soda en un nuevísimo video y esta vez tenemos un video de noticias y es que tenemos película de Ricky Morty por Zack Snyder, el reinicio del MCU un pack especial que están viendo en pantalla de todas las películas de DC y mucho, mucho más que se viene, también la película de Five Nights Freddy's, así que vamos allá vamos a iniciar con este pack y quiero saber su opinión sobre este pack que está vendiendo, que va a vender Warner Brothers de la colección de 11 films de superhéroes, el primero es un pack interesante, aunque si bien es cierto que si te compras la trilogía de Zack Snyder ya tienes lo interesante, quizá tendrías que comparte suelta Wonder Woman, Black Adam, el que me gustó y Aquaman otras tres películas, o sea, con seis películas del DCU, yo creo que ya la armaste fácilmente no, por cierto, no está Suicide Squad, ¿verdad? está The Suicide Squad pero que si está las dos ligas de la justicia está la liga de la justicia de Josh Whedon y están en la misma esquina, pero de manera contraria, hubieran puesto de un lado todas las de Snyder y otro lado, todas las fallidas de los otros, ¿no? están ahí, hasta la misma la misma imagen de los superhéroes solo que una con los colores reales y otra con los colores modificados y saturados y de otra tipografía, ¿no? bueno, a ver ¿cuáles películas valen la pena? vamos a iniciar Shazam 2, no vale la pena The Flash es entretenida, pero no vale la pena a gastar dinero por ella The Man of Steel super vale la pena Batman v Superman si algo vale la pena es Batman v Superman Wonder Woman también vale la pena The Liga de la Justicia de Josh Whedon es una completa mierda basura Aquaman vale mucho la pena si tienes una pantalla grande de gran resolución valdrá muchísimo la pena la primera de Shazam es entretenida pero no para gastar dinero en ella yo creo Wonder Woman 84 una película aburrida y la Zack Snyder y Ossie Lee muy épica Black Adam también una película que para mí sí vale la pena y sería una película que compraría así que bueno están pendientes de estas colecciones que saca Warner Brothers del antiguo DCU ahora antiguo DC Extended U y vamos con este comentario que pareció gracioso que dice película de terror que abusa de Jonescler igual a basura que no se debe ver en pintura lo que se está diciendo si lo ve uno así tiene razón o sea tiene razón si ves nada más esto tiene razón pero ¿qué película es la que va a tener Jonescler? vemos ahí los comentarios dice los animatrónicos son realmente aterradores lo hicieron ven se supone que sean misteriosos aterradores es una película que tendrá muchos Jonescler es que el mismo juego es puro Jonescler o sea el juego es Jonescler en su totalidad no puedes decir que ah va a ser una basura porque está llena de Jonescler eso es este videojuego no tiene una mecánica en sí es Dumbskler cuando estaban de moda hacer videojuegos repletos de Dumbskler ahora ¿cuánta película de terror no hay que está repleta de Jonescler? son basura estoy de acuerdo pero si no tenía Jonescler hubiera sido una mala adaptación de entrada creo que una de las cosas aparte porque es muy popular el videojuego sino porque es una película muy fácil de hacer es una trama muy sencillita y que si puede dar terror y que va a jalar a muchos niños la verdad entonces creo que obviamente no esperaban que esta película fuera la mejor del género de terror no iba a cambiar la industria no obviamente sabíamos que eso no iba a pasar pero bueno vamos a ver cómo sucede con eso ¿qué opinan ustedes? me gustaría saber déjenme en los comentarios se arma el debate qué opinan ustedes de este tema bueno vamos con Ricky Morty ya que se está impulsando una película de estos mismos what the fuck ¿qué es lo que pasaría? dice Dan Harmon ha revelado que el cineasta se ofreció a interceder con Warner Brothers para ayudar a dar luz verde al proyecto de la película en la semana del estreno de la séptima temporada de Ricky Morty su creador Dan Harmon ha hablado del futuro de la serie y de la película que está preparando gracias a la ayuda Dan Harmon ha revelado que el director de la liga de la justicia le citó una vez en Warner Brothers para hablar de la posibilidad de hacer una película de Ricky Morty no me dijo tengo que hacerla ni nada por el estilo me dijo que es un fan incondicional de la serie y me preguntó ¿hay alguna forma que pueda ayudar para poner en marcha esa película? o sea Zack Snyder no quería elegirla Zack Snyder quiere ver una película de Ricky Morty porque es muy fan igual Zack Snyder es un Ricky como nosotros y al reconocer que se sintió halagado se permitió bromear al respecto así que la película de Ricky Morty llegará tan pronto como Zack Snyder regrese de sus vacaciones eso comentaba Harmon dice porque quiero empezar con un corte de Snyder de esa película y luego quiero hacer el montaje del director del corte de Snyder para que podamos tener una película de Ricky Morty de seis horas y que tres de ellas sean en blanco y negro por ahí bromea un poco con la Zack Snyder y los Slick ¿no? bueno dice Harmon tiene muchas ganas de llevar al cine su franquicia que regresa con nuevos episodios a Dood Swim el 15 de octubre aunque todavía no hay ningún guión tuvo una conversación con el ejecutivo de Warner Brothers en la que dijo que sentía que era el momento de ponerlo en marcha entonces se viene en la película de Ricky Morty y agradezcanle a Scott Snyder por eso y vamos con la última noticia y es que Marvel quiere reiniciar todo el MCU después de este fracaso monumental en Secret Wars se van a aplicar una de DC se van a aplicar una de Flash espero que lo hagan bien no como el idiota de James Gunn que no pudo hacerlo bien dice Marvel Studios con graves problemas en tequila que con un par de traspías en su distribución de series en Disney Plus plantea la fase 6 como una especie de reinicio de su universo cinematográfico tenía que ocurrir esto tenía que ocurrir y vean dicen aquí en Twitter esta es la fuente de que Kevin Feige quiere usar Secret Wars como un reinicio lo interesante es que no es la primera vez que vemos este rumor ya bastantes ocasiones hemos visto que hay este rumor de que Secret Wars será un reboot para el MCU bastante creíble bastante necesario Dark Devil por eso va a cambiar y se habla de que podrían regresar Tony Stark y el Capitán América eso no quiere decir que regresen Chris Evans y Robert Downey Jr puede que para la película Secret Wars si regrese pero probablemente se quede un Capitán América y un Iron Man de otra tierra que serían pues los nuevos parecer se dieron cuenta que esto es lo inclusivo que tener un Capitán América negro que tener una Iron Man negra y mujer no iba a funcionar y que tenían que regresar a lo mismo porque no es que la gente sea racista es que haz personajes afroamericanos que llamen la atención como Black Panther y lo hiciste muy bien lo hicieron muy bien con Black Panther lamentablemente pues el actor ya no está con nosotros pero lo hicieron muy bien nadie se quejó de eso la película fue buena y el personaje se quedó pero también personaje que funcionaba personaje afroamericano personaje que se quedó pero por otras circunstancias pues ya no pudo quedarse entonces sus personajes más interesantes habían desaparecido empezaban a sacar serie de cualquier cosa y yo no entiendo sinceramente porque Marvel no le dio continuidad a muchas cosas o sea tiene una visión una serie que es buena tiene un final asqueroso pero la serie es buena después tiene Doctor Strange que continúa esa historia pero como que la continúa pero a la vez está flojita pero la película funciona algunas cosas está en Brain Mead ¿por qué no continuamos esto? ¿por qué? ¿dónde se atreve a Doctor Strange en Spider-Man? habla del multiverso de nuevo pero ya es otra cosa distinta y ustedes dirán bueno es por Sony luego ves el actor que fue una basura una parodia asquerosa y ya el multiverso no existe luego ves Loki y el multiverso es otra cosa diferente a Endgame entonces como que a Marvel se le pegó lo de DC y no sé si por la saturación de productos y si por la otra cosa a lo mejor le dijeron miren cada quien haga lo que quieras y el tema es el multiverso y Takawaititi ni siquiera entendió eso ¿no? entonces no sé estuvo muy caótica estuvo llena de proyectos de relleno pasaron dos fases sin pena ni gloria sin ir a ningún lado son pocas las cosas que han avanzado y seguramente lo que nos lleva Secret Wars se va a ver en Deadpool y a lo mejor en Loki o sea necesitamos una película y una serie para llevarnos Secret Wars y todo lo demás relleno puro y duro un error de Marvel y creyeron bueno vamos a ser inclusivos hay que representar a todas las minorías posibles así nunca se va a hacer una buena película aparte eres Marvel que estás dando lecciones políticas sociales eres Marvel y quien me venga a los comentarios los X-Men lo hacían los X-Men tienen pedazos de historia los X-Men podrían hablar de mi abuelita si querían porque los X-Men son personajes muy buenos con muy buenas historias si me dices bueno Miss Marvel va a tener este todo va a tener va a querer apelar al público asiático pero va a ser un personajazo va a ser una gran actriz y la serie va a estar increíble habla de lo que quieras te lo compramos como Wonder Woman una película patronizada por una mujer la primera que es exitosa porque la película está increíble y el personaje es buenísimo después sacan Capitana Marvel Marvel una película aburrida con una actriz que no le cae bien ni a sus papás y terrible pues obviamente no va a funcionar y luego ese personaje lo juntas con Miss Marvel porque no vio a nadie pero estaría una película de Marvel son juntas personajes que no atraen taquilla como si están todos juntos a lo mejor atraen más no atraen menos porque la gente no quiere verlos menos juntos entonces bien que venga Secret Wars me parece que falta demasiado tiempo porque van a estar saque y saque y saque cosas pero si hace falta un reinicio se dice que Spider-Man va a ser el protagonista por así decirlo de este reinicio creo que está bien Spider-Man puede ser líder vamos a ver cómo queda el Spider-Man de Tom Holland porque lo mejor que vimos del Spider-Man de Tom Holland después se supo que Tom Holland lo pidió pues originalmente no estaba en los planes de Marvel sino que Tom Holland dijo quiero que el cierre sea así que por cierto muy bien de Tom Holland deberían de dejarlo que coescriba la siguiente película porque se ve que conoce el personaje se ve que le gusta se ve que sabe que le gusta a la gente del personaje entonces perfecto me gustaría que Tom Holland estuviera metiendo mano para la siguiente cinta el problema que es de Sony Sony en cuanto se caiga el barco de Avengers se va a decir yo vine por los billetes amigo bye bye y se va a ir a hacer sus películas seguramente hasta saque una película de Bobby Maguire y ya cuando el cine de superhéroes esté muriendo van a empezar a sacar cosas y ahí es donde podía decir si soy un infiltrado vamos a hacer DC versus Marvel donde pierda DC por supuesto donde vamos a ridiculizar a Batman algo así puede venir peor que como está ahorita no se puede poner yo tengo esa esperanza el cine en general incluyendo DC bueno DC si creo que se puede poner peor porque lo que anunció es una basura pero lo que parece que quiere ser Kevin Feige podemos decir lo que quiere Kevin Feige Kevin Feige es un buen dirigente de entrada parece que lo que se dio cuenta que la serie de Daredevil era una mierda es Kevin Feige de entrada el que quiso dar el volantazo es Kevin Feige entonces Kevin Feige hacía películas mierda porque las películas mierda son súper rentables baratas y súper exitosas entonces no le iba a mover pero ahora quiere moverle entonces confiamos en Kevin Feige que puede hacer algo mejor del MCU porque el cine superhéroes se va a ir a la puta mierda ahora si te gustó este video te invito a que dejes tu like y te suscribes y te dejes a la campanita que me sigas en todas mis redes sociales muchísimas gracias por el apoyo que dan siempre al canal adiós nos vemos